Handicaps Por no callar ni llevar el collar que rodee mi cuello Por no ser frágil, ni dócil, ni imbécil, soy un peligro en potencia No tengo UCI, ni un MISI, ni un FUSI Solo mi voz, mi conciencia Yo Solo veo Handicaps Dificultades, deseos extintos La ciudad es un laberinto de muros brutales, tiempos en el limbo No hay copadioses que cambien las circunstancias Nadie soluciona sus problemas, es más, se los crean a los demás Y así equilibran su desgracia Sueñan con sirenas y damas de aristocracia Pero viven entre sirenas de policía y de ambulancias No se dan cuenta que la cosa es obvia Que mientras se oye, se abren las grietas en su memoria Que son marionetas, viviendo en la inoculación Que hacen piruetas sobre una ruleta Una luna Arriba, ya abajo Arriba, ya abajo Arriba, ya abajo Sin más historia Sin vida propia Sordos como una tapia Ciegos como unciélagos Navando en cien lagos Sin luz, sin magia Demasiados noes Tantos no puedo Cuantos no saldrá bien Pasados corromen, llardos y mil miedos Cuantos no son nadie Quieren lo tuyo, lo suyo y lo que no existe Enquilados en trullos, cárceles de joyas Pesadillos y apariencia es triste Te quieren así Y en una silla de rodillas Mientras te rodean, te mancillan Te moldean como arcilla La pesadilla de un niño que sufre bullying No es comparable a la de un niño que sufre de inanición Uno sufre un trauma Otro su propia desaparición Solo veo hábitos Rodeados de máquinas, vidas estáticas Quieren gozar sobre un sofá Abrozar la eternidad Viajar so far away Ser celebrities Siempre, siempre Siempre un paraíso esperando en un mundo que nunca se alcanza Siempre un mañana mejor, uno no mejor Una falsa esperanza Señor, la belleza que hay en ti Ahora Siéntete Y siéntete Nos hemos olvidado de ser Silla 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 Silla